Este es un resumen de las últimas actividades realizadas por la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF. Pero antes de ver este material, un cariño para Chinín Bayer y Manuela Larcón, que cumplen años de casados el 7 de septiembre. Múltiples e incesantes son las actividades que despliega la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, cuyo presidente y fundador es el Máster Jorge de Marchi, enmarcado en el exigente calendario de compromisos del año 2016. En ese sentido, le contamos que una delegación coordinada por el Sabonín Marcos Luján, cuarto DAN, se trasladó a la ciudad de Asunción del Paraguay en una misión de intercambio institucional que incluyó la realización de un curso de capacitación técnica destinada a instructores y alumnos, cuyo anfitrión fue el Sabonín Carlos Paredes, quinto DAN. Fue una experiencia exitosa coronada por los denominadores comunes de convivencia e intercambio técnico institucional, social y deportivo. En otro orden de cosas, pero en esta capital, los alumnos de la filial número 12 se dieron cita en el barrio 17 de agosto, realizando una exhibición de taekwondo para los chicos del complejo habitacional, enmarcado en los festejos por el mes del niño. En la oportunidad, los practicantes de este noble arte pudieron exhibir sus habilidades técnicas, dejando bien sentados los valores que inspiran el taekwondo. En el interior provincial, los alumnos de las filiales de Gobernador Vidasoro y Santo Tomé, a cargo del Sabonín Faustino González, participaron de los festejos del aniversario número 153 de la ciudad de la costa del Uruguay. Finalmente, le contamos que el 11 de septiembre se realizará en la filial de Curuzucuatiá el decimosegundo torneo regional de taekwondo y TF, fiscalizado por la asociación, en tanto ese mismo día, pero en la ciudad de Posadas, se concretará el segundo torneo interprovincial organizado por FATI Misiones. FATI Misiones